Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amiga, todos los días tengo algo que decirte de Kim Kardashian. Les prometo que ya mañana, no voy a decir tanto, ya me aburrió, en serio ya me aburrió. Pero es que imagínate, Kim Kardashian hace dieta desde los 13 años, Idali. Así lo aseguró uno de sus amigas de la infancia llamada Nikki Long. Y esta diseñadora, cantante y compositora reveló en una entrevista que desde que eran pequeñas, ellas mantenían una amistad que se querían muchísimo. Y la esposa de Kanye West, según esto, desde los 13 años, pues mostraron muchísima preocupación por la apariencia y realizaban infinidad de dietas. Nikki también reveló que Kim siempre tuvo problemas con su nariz, pues le parecía muy fea. Declaración que nos confirma que en la primera oportunidad, ahí la estamos viendo cuando era chiquita, la socialite se operó para afinarla. Obviamente que sigue siendo muy bella y sigue siendo muy tenue. ¡Qué horror! No, de verdad. Vean, 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 vean. O sea, sí se ha hecho una cantidad de cirugías. Por eso no podíamos pasar este día otra vez a hablar de Kim Kardashian, porque son fotos demasiado impactantes. No sé qué opines, Idali. Oye, y nosotros que siempre estamos diciendo el lunes empezamos y ya no sé cuántos años nos pasaron, amiga. Oye, ya vamos en marzo. Ya ya miras de los 13 años. Amiga, ya vamos en marzo. Y tú y yo seguimos el que el lunes empezamos. No lo dirás de broma, pero sí es cierto. Así estamos las dos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!